A mejorar la eficacia, porque indiscutiblemente que fue un partido para más goles. Y también está con nosotros un amigo del programa y la verdad que lo estimamos muchísimo y es un honor tenerlo porque atletas como él, muy pocos. De verdad está con nosotros Cristian Ayala, perdón Tiago, tenía que presentar primero al invitado. Un gusto recibir a alguien con esta experiencia, con esta capacidad y que además será el primer mexicano, ocho mexicanos, en lograr el mar abierto hacer la triple corona por un fin benéfico, de forma altruista. Es un privilegio Cristian recibirte en esa noche. Tiago, Alex, es un placer estar con ustedes una vez más. No, al contrario, nos agrada mucho que estés con nosotros y nos platiques o nos vayas a platicar. Nosotros estamos enterados. Gracias. Si le falta al público estar tan bien enterado, síganos por redes sociales, Facebook, Campeón Expande, así mismo en Twitter y por Facebook Live, no se lo pierdan, coméntenle a Cristian todas las dudas que ustedes quieran porque nos vas a platicar sobre tu próxima proeza a favor de niños con cáncer. Así es. Todo lo que hacemos desde el Canal de la Mancha, que fue en el 2013, el Canal de Catalina, que fue en el 2015 y este que es la Vuelta a Manhattan, que va a ser el 20 de agosto de este 2017, es para una asociación que se llama Una Nueva Esperanza. Y Una Nueva Esperanza ayuda a niños con cáncer de bajos o nulos recursos. Básicamente, si no los ayudamos, se mueren. O sea, son niños que sus papás no tienen el recurso para nada y el cáncer es una enfermedad muy costosa, muy complicada y muy larga. Entonces, en Nueva Esperanza nos encargamos de darles todo. Lo que es el medicamento, un cuarto, alimentación, asesoría psicológica, todo lo que necesiten para que ellas nada más se dediquen a curarse, a estar bien. Pero eso cuesta. Claro. Y cuesta mucho. Y el dinero de dónde sale, Cristian. Pues no solamente de mí, obviamente, de varios proyectos que tiene la esperanza. El mío es un proyecto deportista que busca recaudar por medio justamente de acciones deportivas recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues yo me expongo a estos eventos extremos, peligrosos, en aguas abiertas, para que genera conciencia y que la gente pregunte, ¿por qué lo haces? Le digo, ah, porque quiero que, por favor, me ayudes. Así es. Comprando una playera como esta, yo combato el cáncer infantil, cuesta 150 pesos y el donativo, el costo es un donativo íntegro para... Que se va directo para ellos. Directo, ¿no? Lo pueden comprar en Nueva Esperanza a través del sitio de Nueva Esperanza, también me lo pueden comprar y también tenemos otros esquemas. Uno es los metros de esperanza, que es un metro simbólico que voy a nadar yo, en este caso, en Manhattan. Tiene un costo de 100 pesos. Van y compran su metro de esperanza en Nueva Esperanza o directamente por la página de internet, nuevuesperanza.mx y aportan. Pueden acudir a Nueva Esperanza, poner su manita. Tenemos ahí un muro bien bonito, entonces los niños o las personas van y se ponen pintura en la mano, ponen su mano y donan 50 pesos para esta causa. Y yo doy también conferencias motivacionales, obviamente para empresas, para estudios deportivos, para escuelas. Y en este momento, como estamos en periodo de recaudación, el costo de mi conferencia, de mi servicio, yo lo estoy donando íntegramente a Nueva Esperanza. Cristian, ¿cómo se gesta ese proyecto? Es decir, yo quiero aportar Nueva Esperanza a través de mi calidad deportiva, a través de lo que hago y cómo nuestro amplio y amable auditorio, nuestros televidentes que están a pendiente a través de Facebook Live, a través de televisión, por decir, yo quiero aportar, pero no tengo tanto tiempo como Cristian para prepararme a cada dos años. Nos has hecho ahora, ¿no? Sí, quedado, señor. ¿Nayo para recuperar o tú para preparar? ¿Cómo puedo generar yo un proyectito? ¿Cómo puedo aportar a una Nueva Esperanza? Es bien importante lo que acabas de mencionar porque realmente yo quiero perder protagonismo para que toda la gente se forme parte de este proyecto. La idea es hacer de cada deportista un héroe. Ese es nuestro nuevo blogán. De un proyecto, una plataforma que se llama Yo Por Une. Yo Por Une es una plataforma en internet que tú te puedes inscribir. Dentro de otros varios proyectos, uno de ellos, Atletas con Esperanza. No importa qué deporte hagas ni a qué nivel, no importa. Tú generas tu proyecto, lo expones en Nueva Esperanza y te arrancas. Por ejemplo, tenemos ya un Ironman, un joven Ironman, que dijo que yo me propongo a rodar, correr y nadar de aquí a octubre 100 mil kilómetros. ¡Wow! Es una barbaridad. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé, pero dijo yo, entre mis entrenamientos, eventos, como sea, pero yo lo voy a ir contabilizando. Y tengo yo un grupo de amigos que cada uno se va a encargar a donar un peso por cada kilómetro. Eso quiere decir que de aquí a octubre él se propone a juntar 100 mil pesos, de peso en peso. Y de eso se trata yo por una y de eso se trata Atletas con Esperanza. Tenemos eso mismo para niños, se llama Mini Atletas. Ya tenemos a nuestro primer mini atleta, un taekwondoín, que dijo un niño de nueve años, a ver, yo voy a hacer esto. Cada vez que vaya a un torneo, si yo gano medalla de oro, mis papás van a donar mil pesos. Si gano medalla de plata van a donar 800 y si gano bronce van a donar 500. Y es el compromiso que mis papás hicieron conmigo porque yo voy a hacer esta labor deportiva para los niños con cáncer. Digo, es difícil porque hablabas que digamos que los focos de atención no se fueran directamente para Cristian, ¿no? Pero en este caso es bien complicado. Hablábamos fuera del aire, Cristian, sobre lo que vas a hacer y prácticamente vienes lesionado. Vienes sentido de algunas partes de tu cuerpo, del brazo, nos decías de los pulmones. Y como decimos en el barrio, Tiago, vas a rifarte el cuerpo literalmente. Así es. Por una buena causa. Explícanos un poquito de las lesiones. Bueno, el canal de la mancha me dejó varias escuelas. El canal de la mancha realmente fue el parteaguas que me despedazó. Fueron casi 18 horas de nado continuo en un evento que casi me arrebata la vida. Me fibro los tendones del manguito rotador y del bíceps. Los pulmones me los dañó seriamente. Y tuve que entrar a una rehabilitación que duró un poquito más de un año. Una vez que me liberaron de esa rehabilitación, comencé a prepararme para Catalina. Pero la preparación pues vuelve a ser invasiva. Vuelves a meterte al mar, vuelves a hacer muchos movimientos de brazo. Cuando termino Catalina, o sea, terminé obviamente tocado, lesionado del hombro. Y justo en octubre, noviembre del año pasado, regresé a tener el problema de los pulmones. Pero la meta es muy grande. Y yo creo que también eso vale la pena acentuarlo. Vas a encontrar muchos obstáculos en el camino. Es normal, eso es normal. Definitivamente no debes de poner tu vida en riesgo. Sé que suena ilógico porque yo lo estoy haciendo. Pero yo tengo una meta, un sueño muy claro. Y una preparación bastante coordinada, ¿no? Y tengo a un equipo muy grande. O sea, digo, tengo doctores, especialistas que me apoyan. Es preparación también mental, ¿no? Mucho mental y es no rajarte, no echarte para atrás. No decir, ok, como esto está fallando, ya, dejo todo a un lado. No, 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 busco cómo solucionarlo porque el sueño es más grande que los obstáculos. Entonces, salto, brinco, hago lo que tenga que hacer para sobrepasar ese muro que me lo está impidiendo. Estoy consciente que probablemente mi máquina, mi cuerpo, no va a ser el mismo después del 20 de agosto. Pero lo vale, lo vale. Bueno, también saldrías, o sea, si, digamos que aunque en transcurrido de tu vida no generaras un evento tan importante como esto, habrás logrado la triple corona. O sea, lo más importante y mar abierto. Pero fíjate, Diego, que mi sueño, o sea, yo siempre digo, tú debes tener conciencia cuál es tu sueño. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Mi sueño no era la triple corona. Realmente no era mi sueño ese. Mi sueño es ayudar. O sea, yo siempre he dicho, mi sueño es curar el cáncer. Ahora, yo no soy investigador, yo no soy doctor, no tengo las herramientas de conocimiento para curarlo. Y como no las tengo, hago lo que yo puedo hacer desde mi trinchera para curarlo. Soy un atleta. Soy un atleta y lo voy a curar desde mi trinchera y estoy convencido de que ese ideal es tan fuerte que lo voy a curar. Yo creo que ese es el mensaje que podríamos imprimir a las personas. Todos tenemos una trinchera que cuidar. Algunos tenemos más dinero que otros a lo mejor. Otros somos atletas, mejores que otros también. Otros somos comunicadores también para poder aportar a esta situación. Usted que está seguramente viéndonos, aporte otra vez los contactos, otra vez los números. Bueno, es muy importante, en una nueva esperanza.mx se encuentran toda la información. Hoy en día por internet es más fácil encontrar todo y yo les invito, en Facebook está Una Nueva Esperanza. Me encuentran a mí en Facebook como Cristian Ayala Nadador, tanto la fanpage como personal. Y en ambas hay información muy, muy importante. En Twitter me encuentran como arroba chipy003. Y bueno, vean las publicaciones en YouTube. Tenemos el canal de YouTube que se trabaja como Cristian Ayala. Están los videos para que la gente se convenza de que esto que estamos haciendo es real, de que ya llevamos años haciéndolo. Si no estamos jugando el pellejo, si es una preparación fuerte, pero lo vale. Entonces es invitar a la gente que desde su trinchera sin tener que a jugarse la vida. Por último, Cristian, perdón, ¿cuántos niños saldrían beneficiados en esta ocasión? Bueno, al juntar el millón de pesos, en teoría, podríamos ayudar a cuatro niños. Porque el tratamiento aproximadamente es costoso. Es costoso y largo. Pero buscamos más de un millón de pesos. Y buscamos doblar ese dinero para que llegue por lo menos a otros ocho niños más. Wow, es muy interesante. Tiago, tenemos que incentivar este tipo de situaciones. Lo hemos hecho con atletas que obviamente tienen su fin, su sueño, pero este sueño es para niños, ¿eh? Ojo. Exponente bien con el compromiso social siempre, ¿no, Alex? De aportar a causas de realmente beneficio para otros. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Alex, muchísimas gracias. Tiago, un abrazo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. No, al contrario, que tengas una preparación excelente. Rehabilitación, si se tenga que rehabilitar algo, excelente, para que en agosto tengamos noticias tuyas. Así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Regresamos con una entrevista más. 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 Gracias por ver el video